Pizzería Torteroro También un reconocimiento a la dignidad del trabajo y a honrar el trabajo de lo que es esta gente en la citricultura o trabajadoras y trabajadoras de la naranja y un rubro fundamental en lo que es Salto. Hablar de naranja y Salto es prácticamente lo mismo y bueno, creo que esto era fundamental y sobre todo darle un impulso a esta gente y bueno, realmente una gran felicidad estar con ellos en el día de hoy. Y en un formato no usual, no común. No, nada común fue. Creo que esto fue totalmente novedoso el formato de esto, primero porque el diseño de las viviendas es distinto, no es normal, es bastante diferente, porque hay un sindicato en el medio, porque tampoco es una vivienda que está en pleno medio rural, es una zona urbana, suburbana. Entonces bueno, creo que realmente era algo muy diferente, pero bueno, ellos pusieron muchísimo empeño y creo que en definitiva lo que se hizo fue convencer a los distintos actores, a distintas partes que confiaran en que este proyecto era posible.